Esto es mala fama, ritmo y sustancia Estás escuchando DJ Miguel Lazardo Música y corre por tus venas Música y en el barrio me hacen causa Porque va bien que no soy Es un dios de buena fama Y menos trabajador Todos se hacen buena fama Estudiando y trabajando Yo me hice mala fama Escabeando y fumando Soy mala fama No tengo solución No me refugio Ni corro como vos Soy mala fama De alma y corazón No toca reja como vos O por aquí no sos Mala fama y cumbiero Usa ropa prestada Y pelo corto Bien gorrero Cuando andas cortando su gato Te cruzas con la vagancia Que nosotros puro ritmo Vino, 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 tinto y sustancia Vos llevas la marca de la gorra Y toca que te la vuelvo ahora Vos llevas la marca de la gorra Y toca que te la vuelvo ahora Vos llevas la marca de la gorra Y toca que te la vuelvo ahora Suena la cumbia y los tambores Todo el villerío está de fiesta Traigan el vino, mucha cerveza Que el día es nuestro y hoy se festeja Como no hay moneda Ni una changuita Encima llueve Me quedo en casa Con una cumbia colombianita Que la acompaña el ruido de las chapas Si viene la negra Estamos completos Cerveza, vinito, morcadela y queso Si viene la negra Estamos completos Suidito, achapa, cigarrito y sexo Si viene la negra Estamos completos Cerveza, vinito, morcadela y queso Si viene la negra Ya estamos completos Cerveza, vinito, achapa, cigarrito y sexo Ha sido un día agitado Me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia Tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito Vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro Debe tener algo más Ay, estoy re loco Qué loco Ay, qué va a decir la agilada Si llevo vida de cabeza Siempre paro con esta hinchada Ay, estoy re loco Qué loco Ay, qué va a decir la agilada Porque la agilada no tiene Los huevos que tienes en cara Dale, 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 dale Putaguachi 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 Tú eres mío Porque lo gané No vale que sientas Que tienes dinero Que vivo en el barro Y tú en la gran ciudad Soy negro de abajo Con el alma blanca Yo soy de la cumbia Soy de la resaca Tú de los boliches Desde la capital Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no falte En mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la virgen Soy de los que caminan a la catedral Soy de los que sienten el gran privilegio De peregrinar la virgen de la casa En los pasillos de la villa se comenta Que el pibe cantina Se ganó la lotería Ya no pasea con su bici despintada No usa su gorra Y zapatillas desatadas Y que viste elegante Todos lo ven Lugiendo sus roles Ese pibe anda bien Vive cantina ¿De qué te la das? Si sos un laucha borracho y haragán Las chicas del barrio Te gritan al pasar Dale guachín Sácanos a pasear Hoy es un día especial Porque el monito a la villa llegó Dos años guardado y estuvo Y al fin la yuta hoy lo largó Dos años corriendo a ver a su madre Que entre risas y llanto lo recibió También los vagos contentos estaban Y esta noche El baile se armó Música 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 Yuta, compadre, por fin hoy lo soltaste, yuta, compadre Yuta, compadre, por fin hoy lo soltaste, yuta, compadre Nosotros, los pibes, estamos todos los días, en la placita De la cabeza, yerba, mucha yerba, más yerba, humo, mucho humo, más humo En la placita, nos damos vueltas El tren arrebatamos, y en la calle los bardeamos Música Y con el trapo de su cuadro me quedé Música A su madre la futeamos De su hermana nos acordamos Y con su trapo una fogata vamos a hacer Música Música Porque tenemos aguantes, si pintas los guantes, mejor que corras No reclames tu bandera, porque ya te queda la vamos a quemar Música Dejaste la cocaína, dejaste la marihuana Largaste todas tus minas, y el vino en la majuana Perdiste toda tu guita, y te fuiste a la villa Pero nunca dejarás, de tomar pastillas Música Alucinado Todo el día, siempre re loco de la cabeza Está más duro que una mesa, porque viviste empatillado Alucinado Todo el día, siempre re loco de la cabeza Está más duro que una mesa, porque viviste empatillado Porque viviste empatillado Se borró duranito de la villa Música Se llevó toda la plata del brindado Música Esa que nos había guafanado Música Nos dejó a todos sin un centavo Ahora tiene un piso en Belgrano Música Y en un Mercedes Y en un Mercedes Se pasea en la ciudad Música Música Míralo a Duraznito Viviendo la buena vida Música Y nosotros que pensábamos Música 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 Somos cinco amigos, chorros de profesión Nos robamos a los pobres porque no somos ratones Buscamos la pija y entramos a un banco Pelamos los fierros y todos abajo Música La alarma se acciona y no podemos zafar Si llega el comando nos van a bajar Queremos a un juez, queremos a la prensa Si ellos no aparecen somos todos boletas Música Estamos todos jugados, nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo, la chuta no nos va a llevar Estamos todos jugados, nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo, la chuta no nos va a llevar La chuta no nos va a llevar Música Música Estás escuchando DJ Miguel Casano Música 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 Música